Alrededor de 600 mil dólares es la deuda que Laura Bozzo tiene por la demanda de fraude fiscal en su país de residencia, México. Por esta nada despreciable cantidad, las autoridades dieron paso a la Interpol para que pueda ser buscada y capturada en cualquier parte del mundo. Aunque muchos han sido los indignados por las no tan acertadas decisiones de la presentadora Laura Bozzo, tras sus problemas con el fisco, parece que para otros esto es una exageración. Pues esto fue lo que expresaron los conductores Lili Estefan y Raúl de Molina en su programa El Gordo y la Flaca. Lo que debe Laura Bozzo cuando haces del cambio al dólar es un poquito más de 600 mil dólares, que comparado con otras cifras no es una cantidad de dinero tan grande que han mandado a la Interpol a buscar a Laura Bozzo. En cualquier esquina del mundo, esto está un poco raro, fue lo que manifestó en el show El Presentador. Mientras que Lili agregó, en México están un poco exagerados, creo yo, con esa acusación. Dichas intervenciones causaron varias reacciones entre el público que vio este video en el canal de YouTube de Univision, gran parte de ellos mostrando su descontento por las apreciaciones de ambos famosos. Este par también deben ser un par de corruptos. Evasión contributiva es evasión, sea 10 millones o sean mil millones. Señor Molina, párele los 600 mil usted si dice que no es mucho dinero. Raúl es o se hace, no solo es por la deuda, es por haber vendido una propiedad embargada por el fisco. A veces da unos rozanamientos también bien tontos. Por eso corrió tu marido, eres una arpía hipócrita y corrupta. Estos fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en el video, en donde claramente se muestran en contra de lo que manifestaron los presentadores. Para quienes del hecho de que persiga a Bozo la Interpol por 600 mil dólares, parece ser una exageración. Ándale, por lo visto para este par es salán, es como quitarle un pelo a un gato. Además, en medio de este rollo, Lili y Raúl aprovecharon para meter en la colada a Gloria Trevi, quien también estuvo en el ojo del huracán en estos días por asuntos de evasión fiscal y lavado de dinero. Asimismo, según la reportera Elizabeth Curiel, mientras la conductora peruana ya es buscada en 190 países por el que muchos creen es un delito menor y podría ser privada de la libertad. El hecho que se haya detenido la investigación en contra del intérprete de pelo suelto, no quiere decir que pueda cantar victoria, pues al igual que Bozo, ella también está metida hasta el cuello en un problemón. Y la cereza del pastel, para finalizar con este polémico tema, la puso un experto en asuntos financieros, quien sobre la situación de ambas famosas indicó, cuando se trata del delito de lavado de dinero se implica la detención de la persona, mientras que la evasión fiscal puede concluir una vez que se llega a una negociación con la secretaria de Hacienda en México. Con esto aclaró que existe la posibilidad de que la abogada del pueblo logre una nueva negociación para no ir al bote, pero que en el caso de Trevi, esto está más complicado. Y si podría ir a prisión. ¿Y tú qué opinas? ¿Te pareció adecuado que Raúl y Lili hayan expresado que es una exageración que la Interpol busque a Laura Bozo por 600 mil dólares? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.